No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shaliputra, como no hay logro, todas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los dudas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parashangate Bodhisattva. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Barokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Barokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postracciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se estira, que desaparezca, que se apacione. Hombreada de Dakini es en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. acasamara sașadara samarayapé. Amén. 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 Ahora tratamos de generar una buena motivación, en la cual tratamos de que, por escuchar estas enseñanzas, ojalá podamos alcanzar ese estado perfecto ese estado de un Buda con el cual podremos ser capaces de guiar a todos los demás seres nuestras madres, ese estado iluminado ahora tratamos de generar una motivación correcta es decir, tratamos de que el escuchar estas enseñanzas sea con la intención de poder alcanzar el estado de un Buda entonces buscamos la iluminación buscamos ese estado omnisciente de un Buda pero eso no significa que nos olvidemos de esta vida ahora nosotros con la vida que tenemos debemos de trabajar para tener un estado feliz de vida que nuestra vida actual tratar de hacerla feliz que vaya bien y entonces si nos encontramos bien en esta vida entonces podemos comenzar a trabajar hacia la Budaidad ¿Quieres? si, 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 si por eso y Gess le ha puesto un ejemplo que es muy simpático la verdad es un ejemplo en el cual dice, si nosotros tratamos de andar en una placa de hielo pues es muy difícil andar porque además si no llevamos los zapatos adecuados entonces vamos resbalándonos y nos levantamos, nos caemos nos volvemos a resbalar y es muy difícil mantener el equilibrio y nos dicen, tienes que llegar hasta el otro lado un lugar que está muy lejano y en ese hielo pues nos caemos nos volvemos a caer y costará mucho trabajo llegar pues si nuestra vida es tan inestable es decir, si no tenemos las cuestiones externas más o menos resueltas entonces nuestro viaje hacia la buddhidad sería como andar en una placa de hielo, es decir, cayéndonos tratando de levantar, volviéndonos a caer por eso es muy importante que en esta vida también tratemos de que esta vida sea una vida mundanamente lo más estable posible porque esa estabilidad en nuestra vida nos va a dar la base para que podamos realmente caminar con paso firme hacia la buddhidad a lo mejor mi ejemplo no sé si a lo mejor cogieron bien la idea porque claro, ahora con tanta tecnología seguramente que los científicos ya han inventado unos zapatos de antiderrapantes que puedes andar en el hielo sin ningún problema pero en mi época antigua pues los zapatos no eran tan buenos entonces cuando uno trataba de andar sobre hielo era muy difícil no podías realmente andar porque te caes levantas, caes, caes entonces por eso utilizó esta analogía entonces cómo trabajar con esta vida cómo mantener una vida ahora que tenemos bien pues la vida muchas, muchas cosas me he 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 Y es que nosotros, ¿cómo aplicarlo en nuestra vida? Bueno, pues cuando nosotros somos personas muy nerviosas, muy agitadas, muy nerviosas, el hecho de que al tener las enseñanzas nos ayuda un poco a estar un poco mucho más relajados, más tranquilos, eso es buena señal, de que estamos incorporando las enseñanzas en nuestra vida. O también, otro ejemplo, si somos personas que se enfadan con mucha facilidad, el hecho de tener las enseñanzas y aplicarlas en nosotros significa que a lo mejor nos enfadamos, pero ya no con tanta facilidad o por lo menos ya no nos dura tanto o con la misma intensidad. Ya estamos un poco más tranquilos que antes. Es decir, antes de generar este interés en el budismo, ahora, o incluso desde el momento en que nosotros comenzamos a interesarnos en el budismo, hasta este punto en el que nos encontramos actualmente, si ha habido realmente un cambio, si ha habido una mejoría, o si hay algo que nosotros hemos encontrado beneficioso en nuestra vida, porque ha mejorado en algo, significa que realmente estamos aplicando estas enseñanzas en nuestra vida. Algo bueno estamos sacando de ellas. Así que las enseñanzas, por un lado, nos sirven para que nosotros nos formemos como mejores seres humanos, y por otro lado, nos ayudan también para el momento en el cual nos enfrentemos con problemas, tengamos herramientas para poder enfrentar bien esos problemas. Sí, 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 sí. ¿Cómo nos ayudan las enseñanzas? Pues porque, por una parte, a ser mejores, pero por otra parte, también nos ayuda a que, en el momento en que nos enfrentemos, nos ayudamos a problemas, nos ayuda a sobrellevar mejor esos problemas, porque nos da esa calidad de pensamiento, de decir, bueno, tengo este problema, puedo solucionarlo, tengo algo para poder resolver ese problema, y eso, el arma, en cierto modo, te ayuda para que puedas tener esa estabilidad mental, esa mente fría, que te ayuda a ver el problema y buscar soluciones a ese problema. Pero también es verdad que hay momentos en los cuales los problemas no tienen solución, o la solución no está en nuestras manos. Y en ese caso, pues, las enseñanzas nos están dando las herramientas para no sufrir de más ante ese problema, para que no suframos ante ello. Es decir, bueno, yo creé una acción negativa, ahora yo soy la que tengo que experimentar las consecuencias de esas acciones. Y ya está, simplemente, si en el futuro no quiero volverme a encontrar en una situación similar, o experimentando cosas tan desagradables, pues, ahora tengo que empezar a crear causas virtuosas, evitar las causas que me lleven de nuevo a experimentar una situación similar. Entonces, nos ayuda, de nuevo, las enseñanzas nos ayudan a tener una perspectiva mejor de lo que son los problemas, y no nos hundamos ante esos problemas. Que se las ríes, dice, porque vamos por la calle y ¿qué escuchamos? Sufrimiento. Entramos por aquí, hablamos con los compañeros, sufrimiento. Y encima, en las enseñanzas, nos vuelven a hablar de sufrimiento. Como que es un tema que ya está muy presente. Y es que nosotros estamos en medio de sufrimiento. Y saben que no tiene límites el sufrimiento. Sí, sí. Y lo vemos, vemos en nuestra actualidad diferentes tipos de sufrimiento. Hay enfermedades nuevas, hay situaciones desagradables, no podemos ya hablar de todas ellas, son muchísimas. Y las enseñanzas nos explican que cuando se presentan situaciones como las actuales, de enfermedades, de problemas económicos, etc., es por la falta de méritos. Entonces, nosotros, si ya no queremos en el futuro estar en una situación como esta, tenemos que tener claro qué es lo que debemos evitar, qué tipo de acciones son las que debemos de tener, de continuar realizando. Y de hecho, cuando nosotros nos refrendamos o evitamos esas acciones negativas, estamos también acumulando mérito, estamos acumulando virtud. Por eso, debemos de tratar de crear las causas para que en el futuro nos vaya mejor. Antes, en épocas más antiguas, no había tantos inconvenientes, tantos problemas como en la actualidad. Pero también es verdad que antes era mucho más fácil, tal vez, realizar acciones virtuosas, que ahora en la actualidad son más difíciles. Pero eso también tiene algo bueno, que por el hecho de estar en una situación difícil, nosotros hacer el esfuerzo por hacer algo virtuoso significa que requiere más esfuerzo por nuestra parte, y por lo tanto, acumulamos más mérito, es mucho más beneficioso. Por otro lado, nosotros, si estamos en una situación como la actual, es por la falta de méritos, la falta de virtud. Entonces, si queremos que en el futuro no vuelva a suceder algo así, o no volvamos a estar en una situación así, ahora es nuestro momento para hacer algo al respecto. ¿Y qué podemos hacer? Pues ser muy cuidadosos cada momento en nuestra vida para evitar negatividad y acumular virtud. No hay decides que, de la gente StilladSON, de la langza de ventud, o si nos hara bastante mejorarlo en nuestra vida para rif Y, claro, a lo mejor todo lo que ahora el alma nos está explicando son cosas que ya sabemos, que ya las conocemos, pero que es muy difícil implementarlos en nuestra vida o grabarlos en nuestra mente. La única manera en que esto esté grabado en nuestra mente es a través del estudio, a través de ese esfuerzo por seguir acercándolas a las enseñanzas, seguir estudiándolas, para que así realmente estas enseñanzas vayan calando dentro de nosotros, se vayan incorporando dentro de nuestra vida. El estudio es algo que debemos de hacer todos, no importa que ya seas una persona mayor, porque es muy fácil también decir, ah, yo ya estoy muy viejo para ponerme a estudiar, a estas alturas ponerme a estudiar yo ya no puedo. No es verdad, hay historias reflejadas en el Lambrin, como el de Kim Tapegi, que él era ya muy mayor, ya sus hijos ya tenían su propia familia, lo que pasó es que ya sus hijos, cansados de él, lo sacaron de casa. Y Kim Tapegi, pues sin saber qué hacer, entonces empezó a buscar al Buda, etc. Y él ya era muy mayor, sin embargo, desde ese momento de su vida comenzó a estudiar y logró alcanzar el estado de un ser aria. Entonces, aunque ya se sientan muy mayores, que no pueden ya estudiar, eso no es verdad, sí que se puede, y como el caso de Kim Tapegi, logró incluso alcanzar el estado de un ser aria. O también, algunos pueden pensar, bueno, no soy muy mayor, pero la verdad es que muy inteligente no lo soy, me cuesta mucho trabajo. Y entonces también está la historia de otro personaje que también no tenía nada, nada, nada de memoria, era incapaz de memorizar estrofas. Estuvo memorizando solo dos líneas, dos líneas, tardó tres meses en poder memorizarlas. Sin embargo, a pesar de tener una inteligencia muy, muy mala, una memoria muy, muy mala, también logró alcanzar el estado de un ser aria. En realidad, está en el esfuerzo, el conseguirlo, no está en el esfuerzo que nosotros ponemos. La base está en el esfuerzo, en conseguir lo que aspiramos. Entonces, si tenemos bien claro qué buscamos, a qué aspiramos, poner ahí toda nuestra energía. Y no hay nada que no podamos conseguir si tenemos aspiración y el esfuerzo. No hay nada. La verdad que la edad no tiene que ser un límite. De hecho, podemos utilizar la edad como algo que nos pueda ayudar. Dice Gisela, yo, por ejemplo, yo mismo, que soy una persona mayor, una persona como de mi edad, pues ya está buscando acumular mayor cantidad de méritos. Vemos en nuestra sociedad, especialmente en Occidente, vemos que las personas que llegan a edad como la de Gisela están muy solos y se sienten muy solos y están desesperados por buscar compañías. Los vemos que están en la ventana, viendo hacia la ventana, buscando qué está sucediendo afuera o buscando con quién hablar, siempre necesitados de compañía, de conversación. Y por eso a veces hay centros donde se reúne la gente mayor, precisamente para llenar esa necesidad que tienen de compañía de otros. Sin embargo, y no solo es en el budismo, yo creo que en muchas otras religiones también sucede, aunque dice Gisela, yo no estoy muy familiarizada con otras. Pero si os puedo hablar del budismo, cuando una persona mayor que está ya metida en lo que es el budismo y quiere practicar, encuentra en la jubilación el momento perfecto para hacerlo. Dice, ahora ya tengo el tiempo, ya tengo el espacio, el tiempo para hacerlo, así que tengo que practicar mucho. Se la pasan recitando mantras, incluso si viene alguien a visitarlos, están viendo a qué hora se va la persona. Hasta a veces directamente dice, ya no te tienes que ir, que me estás quitando el tiempo, que tengo muchos mantras que recitar, muchos Oman y Pesmejun que hacer, y si estás aquí no voy a acabar los que quiero hacer el día de hoy. Entonces, ya ese tipo de actitud es mucho mejor, porque ya no están tan en ese estado de depresión, buscando con quién hablar, con esa sensación de necesidad. Están realmente ocupados en hacer algo virtuoso. Y realmente es algo muy virtuoso, porque están acumulando mucha virtud, muchos méritos, y todo lo que están haciendo es algo que ellos saben que se van a llevar para la vida futura, que les va a beneficiar para la vida futura. Y por eso tienen tanta necesidad de poner todo su tiempo en ello, que cuando alguien los interrumpe o los viene a visitar, no están tan contentos. No, no están tan contentos. Es verdad que en nuestra sociedad especialmente vemos ese problema especialmente con las personas mayores, que están con esa necesidad de buscar compañía y por eso salen a la calle buscando con quién hablar o a lo mejor también hay algunos que salen a la calle pues cuestiones de salud para hacer un poquito de ejercicio. Pero sí que es un problema que se ven muy necesitados de compañía y es curioso que por lo menos en la sociedad tibetana ese tipo de problemas no es muy común. De hecho, las personas mayores ya están muy metidas en hacer mantras, en hacer prácticas. Y cuando, como hace un momento dijo, cuando alguien viene a visitarlos y ya se fue, dice, oh, todo el tiempo que he desperdiciado, tengo mucho que hacer, mucho que recitar. Y curiosamente no se sienten solos. Para empezar no se sienten solos y además hasta encuentran compañía porque están haciendo algo muy virtuoso que también atrae a otros. Hasta compañía encuentran. Y si no encontraran compañía tampoco importará mucho porque ellos están contentos con lo que hacen porque saben que eso les va a llevar a estar en un estado mucho mejor. Es algo que se van a llevar con ellos después de esta vida. Mientras que, por ejemplo, en nuestra sociedad pues vemos que la gente, las personas mayores, pues ¿qué hacen? Se van a aprender a dibujar, se van a aprender ordenador con el ordenador. Están ahí aprendiendo muchas cositas y cuando en realidad ese es el momento. Ahora que tienen el momento, el tiempo para hacerlo, es el momento para hacer muchas prácticas, recitar muchos manes. Porque eso al final es lo que les va a ayudar. Porque dice Gisela, yo que veo que, por ejemplo, a las personas mayores les encanta irse a aprender pintura. Dibujo, dibujo, digo, ¿para qué? ¿Quieren dibujar a esas alturas de la vida? Pues ¿para qué? Si, por lo menos dice, yo lo veo así, es una pérdida de tiempo el estar ahí aprendiendo eso. Mejor ponerse a hacer prácticas como mantras, algo que realmente sea más provechoso. Que no sea perder el tiempo, sino algo que les va a ayudar y que se van a llevar con ellos después de esta vida. Es que, dice Gisela, desde mi punto de vista, uno cuando llega a una edad en la que puede hacer algo, tiene el tiempo. ¿Para qué desperdiciando en cosas que no van a traer mucho fruto, que no son muy provechosas? Uno debería poner su esfuerzo, su energía en algo que es mucho más provechoso, que realmente va a traer un objetivo, algo que va a beneficiar, algo que sea provechoso para ellos. Porque dice Gisela, por ejemplo, yo que ya soy una persona mayor, y cuando escribo, estoy haciendo mi letra, está escribiendo mi letra, veo, noto que mi letra cada vez está empeorando, es menos clara. Y eso, pues claro, conforme te haces mayor, parece que pierdes un poco de habilidad en los trazos. Así que ¿para qué a esas alturas de la vida dedicarse a algo que no te va a traer mucho fruto? Sí, 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 sí. Mi a nadie que me gusta, no te va a traer mucho. Mi a nadie que te va a traer mucho fruto. Mi a nadie que te va a traer mucho fruto, empeorando a tus hijos, Hace un momento también que se la decía que cuando nosotros dedicamos, hablando de nuevo de las personas mayores, cuando realmente dedican ya esos últimos momentos de su vida en algo virtuoso, como recitar mantras, prácticas, etc., ellos ya su tiempo no lo ven como un tiempo vacío, al contrario, están muy ocupados, quieren aprovechar todo el tiempo. Y por otro lado, también consiguen compañía, no se sienten solos. Y además también, por un lado no se sienten solos y por otro lado también encuentran compañía que están con ellos durante esas prácticas o amistades. Pero para que esto funcione así es porque ellos están no solamente en la recitación del mantra, sino que hay una aspiración y hay una confianza y hay una fe en algo que les da la fuerza necesaria, el entusiasmo necesario para continuar en esa práctica y aprovechar cada momento de su tiempo en hacerla. Y también nos da, no solo eso, sino que nos está dando también las herramientas para que nosotros podamos sobrellevar bien nuestros problemas a los que nos enfrentamos. Por eso que muchas veces también nos pone esta analogía de dos personas que el médico les dice, pues te estás muriendo y solo te quedan dos meses de vida. En general, no es que siempre suceda así, pero en general, la persona, si una de estas personas es creyente y le dan esta noticia, claro que le sorprende, pero la tomará mucho más tranquilo. Y esos dos meses de vida estarán mucho más tranquilos, los pasará mejor. La otra persona que tal vez no tiene ninguna creencia, no tiene nada que sostener su espiritualidad, cuando le dan una noticia así es muy fácil que caiga en desesperación, en culpas o decir ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que suceder a mí? Su propia cara se transforma, sus expresiones, sus actitudes. Y ella misma se siente infeliz de por qué me tuvo que suceder esto a mí. No quiere decir que siempre suceda así, pero en general. Y es que, ¿por qué una persona ante una situación como esa puede mantener la tranquilidad? Pues porque tiene confianza en algo, tiene fe en algo. Y eso le da la fuerza necesaria para momentos difíciles, sobrellevarlos de la mejor manera posible. Y además, cuando uno no tiene esta confianza, en caso de la gente mayor, cuando uno tiene esta creencia, este deseo y este entusiasmo por practicarlo, pues por eso es muy fácil que se aburran. Una persona que tiene confianza, fe, aspiración y el esfuerzo en ello, nunca se aburre. Y esta pregunta es para José. José, ¿cómo podemos ser felices? Pensando en la analogía que Nagayuna le… Nagayuna le utiliza una analogía para explicarle al rey cómo tiene que escoger a su mujer. ¿Cuál es la mejor, la mejor, la mejor que pueda escoger? Madura por fuera y madura por dentro. Madura por fuera y madura por fuera y madura por la gente cuando tuvieron que escoger a su mujer. Ella nos llamó a su mujer y se casar, el embajado por fuera y las maras las nobles, la mejor que no vamos a jugar a su mujer. Nuestra manera que tengo muchas palabras en las que ayudamos en la semana. Y luego, cuando llegamos a la semana, La mejor, la mejor que tenemos. Y es que esta analogía de la fruta que se madura por dentro, madura por fuera, se refiere a nuestro propio camino espiritual, nuestra propia práctica, que realmente nosotros la apliquemos en nuestra vida. En el momento en que la estamos aplicando, va a llevarnos a una madurez interna. Y esa madurez también se puede ver reflejado externamente con nuestros actos. Y eso es la mejor, la mejor actitud o la mejor manera en que nosotros estamos implementando el Dharma en nuestras vidas. Y esa madurez, tanto interna como externa, nos va a ayudar en el momento de la muerte. Nos va a ayudar que en ese momento de la muerte estemos felices. Porque el paso más difícil que vamos a dar va a ser la muerte. Y es muy difícil porque lo vamos a hacer completamente solos. Como la analogía que utilizan mucho los tibetanos, es como si tuvieras un pedazo grande de mantequilla y que tiene un pelo de Jack, cuando le quitas el pelo de Jack, el pelo de Jack se va limpito. No se va un pedacito de mantequilla, no se va con el pelo. El pelo sale limpio. Pues así nosotros somos como el pelo de Jack que cuando nos sacan de esta vida, nos vamos completamente limpio, sin nada, sin dinero. No nos vamos a llevar el dinero con nosotros, no nos vamos a llevar a nuestros amigos, no nos llevaremos a nuestros hijos, no nos llevamos absolutamente nada. Vamos completamente solos. ¿Qué es lo único que nos va a ayudar? Lo único son los méritos, las acciones virtuosas que hayamos creado. Por eso deberíamos, cada vez que podamos hacer algo bueno, hacerlo. Porque esa acción buena es la que nos vamos a llevar después de esta vida. Y todas las acciones malas también nos las vamos a llevar después de esta vida. Así que procurar que sean acciones buenas lo que nos llevamos, porque las acciones buenas son las que nos van a ayudar. En el momento de la muerte nos van a ayudar y nos van a ayudar a ir a un buen lugar. Como también lo que nos va a hacer daño, lo que nos va a perjudicar, lo que nos va a arrastrar a un lugar desagradable, va a ser todas las acciones negativas que hayamos hecho. Por eso debemos esforzarnos cada momento en asegurarnos de hacer acciones buenas. Lo que nos van a ayudar a hacer, La última clase estábamos hablando, también buscando un ejemplo, en el cual está en el texto que nos habla de una vasija, una vasija hecha de oro puro y con incrustaciones, llena de incrustaciones de piedras preciosas. ¿Qué pasaría si un objeto tan valioso, tan exquisito como ese, lo utilizáramos para meter basura, para meter porquerías, para meter toda la basura ahí? Pues esa cosa tan valiosa es nuestro precioso renacimiento humano, ese objeto de oro, de joyas preciosas, es nuestro precioso renacimiento humano. Y cuando dice en la analogía llenarlo de basura, también dice llenarlo de excremento, eso significa algo tan valioso como un precioso renacimiento humano, llenarlo de acciones negativas, desperdiciarlo en acciones negativas. Entonces, si actuamos así, no le estamos dando el valor suficiente a ese precioso renacimiento humano. Ahora que hemos conseguido algo tan valioso, algo tan precioso, debemos de darle un sentido, debemos de aprovecharlo al máximo. No debemos darnos el lujo de desperdiciar esta preciosa oportunidad, que es muy difícil de encontrar, porque es muy difícil crear las causas para encontrarlo. ¿Y qué debemos hacer para realmente asegurarnos de que utilicemos adecuadamente este precioso renacimiento humano? Pues la respuesta es lo que dice la siguiente estrofa. Utilizar las cuatro grandes ruedas. Entonces, le llaman, dice la estrofa, Que son, habitas en una región favorable. Esa es la primera. La segunda dice, confías en hombres santos. O bueno, personas cualificadas. Y también dice, eres religioso por naturaleza. Y también, has reunido méritos previamente. No, 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 no. No, 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 no. La primera de ellas, es decir, estas cuatro son, si nosotros las utilizamos, son condiciones favorables que nos llevan a utilizar adecuadamente nuestro precioso renacimiento humano. Dice, habitas en una región favorable. ¿Eso qué significa? Pues que estamos en un país o en un lugar donde podemos practicar las enseñanzas. Donde podemos llevar a cabo el camino de los seres supremos o de los seres arias. Que no hay impedimentos externos que eviten que nosotros sigamos ese camino. Para poner un ejemplo, en Tíbet existen las enseñanzas. Sin embargo, hay muchos obstáculos, muchos impedimentos, muchas leyes, normas, que impiden que se practiquen lo que son esas enseñanzas. Nosotros estamos en un lugar donde las condiciones son muy profícias, donde no hay impedimentos que nos impidan practicar este camino de los arias. De todos modos, hay muchos otros lugares en los que tal vez no haya esa libertad de creencia, y eso pues también puede ser un obstáculo. No se puede decir cuál es la mejor religión, cuál es la que uno tiene que seguir. En realidad uno tiene que seguir esa religión o el camino espiritual que vaya más de acuerdo a sus aspiraciones. Que donde realmente haya un deseo por practicarlo. Eso es lo que nos lleva a seguir un camino espiritual. Y ahí donde pongamos nuestras aspiraciones es ese camino el que deberíamos de seguir. ¿Es que hace falta? Que estar en un lugar donde se pueda llevar a cabo el camino espiritual, sin obstáculos. Incluso también se explica en cuestiones como para poder conseguir calma mental, necesitas buscar un lugar que sea propicio para la calma mental. Como por ejemplo, un lugar donde no haya impedimentos externos que puedan afectarte o que puedan impedir que tú estés ahí tratando de desarrollar calma mental. También que puedas estar en un lugar donde haya personas como tú, seres como tú, que están buscando lo mismo, o quienes a los que tú puedes en algún momento dado ir a consultar o lugares donde no haya un peligro que pueda atentar contra tu vida, con lo cual no puedas llevar a cabo correctamente calma mental. Hay muchos que se hablan en el cual la cuestión externa tiene que ser favorable para que uno pueda practicar. ¿Qué es lo que sea? La siguiente es el confiar en personas santas, o también puedo decir personas cualificadas. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos que son, en una persona que sea honesta, en una persona que no tenga muchos deseos, en una persona que esté satisfecha con lo que tiene, una persona que tenga cualidades y que expresen su comportamiento también cualidades. Cuando uno confía en una persona así, entonces está asegurando que en él mismo florezcan cualidades. Porque si por el contrario nos dejamos llevar o confiamos en personas que son muy mentirosas, o personas que tienen muchos deseos y van detrás de todos sus deseos, o personas que se sienten insatisfechas con su vida, o personas que son maleducadas con los demás. Entonces, si tú te confías de ellos, si tú basas tu comportamiento en ellos, en lugar de ayudarte a progresar como persona, te puede llevar a empeorar tu comportamiento y arrastrarte a un comportamiento que estás tratando de evitar. Entonces, debemos de confiarnos en personas que por su propio comportamiento nos inspiran para que nosotros mismos vayamos a mejor, que vayamos creciendo en cualidades, y evitar aquellos que solo nos van a arrastrar a crear negatividad o a perder cualidades. Entonces, cuando nos van a arrastrar a crear negatividad, nosotros mismos, que no nos van a dar a crear negatividad, que no nos van a dar a crear negatividad, que no nos van a dar a crear negatividad. Y para que nosotros podamos encontrarnos con maestros cualificados, con personas cualificadas, en las cuales basamos nuestro camino espiritual, pues tenemos que hacer oraciones, oraciones para encontrarnos con ellos. Tenemos también que acumular muchos méritos para podernos encontrar con ellos. De hecho, en el Amachopa hay una estrofa en la cual está haciendo referencia a estas cuatro grandes ruedas, en la cual es como una oración en la cual estamos pidiendo que podamos encontrarnos en un buen lugar, con buenas condiciones y con maestros cualificados que nos puedan enseñar el camino. Y es que para que nosotros podamos realmente... realmente adiestrarnos o entrar en lo que es el camino supremo, el camino de los áreas, tenemos que basarnos en un maestro espiritual, en una persona cualificada que nos esté guiando en ese camino espiritual. La base del camino, la base de todos los logros es un maestro espiritual cualificado. Por eso este punto es importantísimo. Y de hecho hay una pequeña línea que dice en el comentario, que dice, si uno confía adecuadamente en un maestro cualificado y obtiene la ordenación, alcanzará la paz del nirvana. Es verdad, pero en la base al seguir las instrucciones de tu maestro. Pero algo que quiere aclarar, pero es que no hace falta, no es indispensable que uno tenga que convertirse en monje o tomar la ordenación para poder alcanzar el estado de paz del nirvana. Si uno sigue las instrucciones de su maestro y confía correctamente en él, lo logrará. Y el hecho de confiar correctamente en él, lo logrará. En un maestro espiritual también nos está ayudando para liberarnos de condiciones desagradables. De condiciones desagradables que podrían ser un gran obstáculo para conseguir la liberación que estamos buscando. Y habla de ocho situaciones desagradables de las que ahora mismo ya estamos libres de ellas. Esa es la siguiente estrofa que dice, el sabio declaró que la confianza en el maestro espiritual era el perfeccionamiento de una vida religiosa. Por tanto, confía en los sabios como hicieron muchos que alcanzaron paz a través del conquistador. Y la siguiente estrofa también dice, nacer como uno que adopta la visión falsa. Como un animal, como un espíritu hambriento, o como un ser del infierno. O nacer en una tierra en que falta la palabra del conquistador. O como un bárbaro, en alguna área distante. Nacer como un imbécil o un idiota. No, 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 no. Entonces, podríamos también pensar, bueno, quiere decir que si nos basamos en un maestro espiritual, ya eso es suficiente para que podamos estar libres de condiciones desfavorables. La respuesta no es confiar solo en el maestro, sino aplicar lo que está diciendo el maestro. Porque lo que vayamos a experimentar o no va a ser consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces, debemos de evitar crear acciones que nos arrastren a un renacimiento desafortunado o a nacer en condiciones desagradables. Es decir, hacer todo lo posible para no nacer en condiciones desfavorables. Y ahora pasamos al siguiente encabezado. Bueno, si pasamos al siguiente encabezado. El siguiente encabezado nos está hablando, es el número dos, que dice... Entonces, el segundo punto dice... Genera renuncia al ver todas las desventajas del samsara. Y se divide en tres puntos. El primer punto es basándose... Perdón, el primer punto es una explicación breve. No, 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 no. Y bueno, el primero entonces es una estrofa que de manera muy breve nos habla de cómo generar esa aversión al samsara. Y dice, gentil señor, de nuevo está refiriendo al rey, dice, llega a sentir, llega a sentir aversión a samsara, que es la fuente de tantos sufrimientos como son las privaciones materiales, la muerte, la enfermedad, la vejez y cosas parecidas. Ahora, escucha más detenidamente unos pocos de sus defectos. Quiere decir, nosotros debemos de generar esa aversión, esa renuncia a lo que es el samsara. ¿Cómo generamos esa aversión al samsara? Pues enfocándonos en todas las desventajas, todo lo desagradable que es el samsara. Observando todos los sufrimientos que existen dentro del samsara, como por ejemplo el separarnos de objetos materiales o no encontrarnos con ellos, o la muerte, el hecho de que tengamos que morir, que tengamos que enfermar, la vejez y un montón de otras circunstancias desagradables que nos ayuden a generar aversión al samsara. A decir, no quiero más nacer en samsara. De hecho, dice aquí mismo en el texto, dice, Si nos pusiéramos a hablar de todas las desventajas del samsara, no terminaríamos. Son tantas que no acabaríamos de hablarlas. Pero las podemos poner en conjuntos y podemos agruparlas en siete. Y el primero es, el primero de ellos es que no hay certeza, no hay certeza. Los amigos se vuelven enemigos, como los enemigos se vuelven amigos, etc. Los amigos se vuelven enemigos, como los enemigos se vuelven enemigos, y como los enemigos se vuelven enemigos, como los enemigos se vuelven enemigos, etc. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que amigo, enemigo realmente no existe. Nosotros tenemos la tendencia a separar y empezar a distinguir y decir, estos son amigos, estos son enemigos. Y entonces, a los amigos pues le generamos apego. Y si a nuestros amigos, a los que les tenemos apego, a alguien les hace daño, entonces ya se vuelve nuestro enemigo. O si me hace daño a mí, enemigo. O si le ha hecho daño a mi país, es mi enemigo. O si le ha hecho daño a mi familia, es mi enemigo. Y al enemigo le generamos aversión, rechazo, enfado. Entonces, en realidad, no hay un enemigo certero, no hay certeza en ese papel que toma amigo, enemigo. Y el propio Nagarjuna lo está explicando en una estrofa que dice, el padre está explicando cómo no hay certeza en los papeles que nosotros le estamos poniendo a los seres. explicando así, el padre de uno se vuelve hijo, la madre se vuelve esposa, los enemigos se vuelven amigos, y lo contrario, es decir, amigos se vuelven enemigos. Por tanto, en samsara no hay ninguna certeza. No hay ninguna certeza. Y cuando nos está diciendo el padre se vuelve hijo, la madre, esposa, quiere decir que cuando dejamos esta vida, los papeles van cambiando. Lo que en alguna vida fue nuestro padre, ahora resulta que es nuestra madre. O el que antes era nuestra madre, ahora es nuestro padre. O el que antes era el padre, ahora es nuestro hijo. O nuestro hijo luego ya se vuelve el padre de la novia, del no sé qué. Se vuelve todo, hay una incertidumbre. No hay, todo, todo estamos cambiando de papeles dentro de samsara. Pasa una vida y volvemos y tomamos otro papel, tomamos, en algún momento son padres, en algún momento hijos, en algún momento son otra cosa. Entonces es para darnos cuenta de que no hay certeza en clasificar, que no tiene sentido clasificar amigo-enemigo. ¿Por qué? Porque al final el papel que están tomando cambia. Y eso, ahora se ha explicado cómo cambian una persona de una vida a otra, cambian los roles que toman. Pero es que a veces ni siquiera hay que esperar una vida para ver ese cambio de rol. Hablándonos de una perspectiva mucho más amplia, en cuestión de relaciones de países, a veces vemos que por cuestiones económicas dos países se juntan y se vuelven súper amigos. Por ejemplo, un país se vuelve muy cercano a Estados Unidos por cuestiones económicas. Pero luego se vuelven enemigos y el cambio a veces es muy rápido. De amigos que son, luego pasan enemigos. Ahora, poniéndola a una escala más pequeña en nuestra vida, por ejemplo, a veces por la mañana dos personas son lo más cercanas, son súper amigas, no pueden ni imaginarse estar lejos una de la otra, pero luego ya por la noche a la hora de dormir ya no pueden ni verse. Algo sucedió que el caso es que ahora de súper amigos que eran por la mañana, por la noche ya son sus enemigos y no pueden verse. Se les pone la cara roja solo con pensar en la otra persona. Y en realidad es para reflejarnos la idea de que en realidad enemigos por sí mismos no existen. Y a nivel mundano, lo que llamamos enemigo, aún así este también está cambiando. Hablando de cómo cambian de una vida a otra, cómo cambian de una vida a otra los papeles de las personas, en los sutras aparece una historia que lo refleja bien. Para aquellos que ya son más antiguos, estudiantes, esta historia ya se la sabe. Pero nunca está de más volvernos a recordarla. La historia es, y aparece en los sutras, es de una familia, una familia compuesta por un papá, por una mamá, por una hija. Esta hija tiene a su marido. Luego por las noches, pues como viven cerca de un lago, pues por la noche están ahí pescando en el lago. Donde está lleno de pececitos. Entonces, esta familia al vivir cerca del lago, se alimentan de los peces del lago. Y luego, en una ocasión, pues, la chica se fue con otro chico. Y el marido, al enterarse, se enfadó muchísimo y fue a matar al amante de su mujer. Lo mató. Y luego, en esa misma familia, el padre de la familia, el padre de la chica, muere. ¿El padre? Sí, sí, sí. Y luego, más adelante, la madre también muere. El padre muere y renace como un pez, un pez del mismo lago que él solía pescar. Él solía alimentarse de los peces de ahí y como, no solamente esa fue la causa, pero fue una de las tantas causas que lo llevaron a renacer como pez en ese mismo lago. Y la madre murió y renació como un perro, un perro que le gustaba venir a visitar a esta familia. Y el chico y la chica al fin tuvieron a su hijo. Tenían un bebé. Y como la mujer en algún momento se enrolló con un chico, se enrolló por apego, por eso fue infiel a su marido, ahí había una relación de apego. Entonces, por eso lleva a que, más adelante, ella tenga un hijo y sea justamente su anterior amante. Y una noche, cuando estaban cenando, pues habían cogido un pez del lago, habían pescado un pez. Y resulta que se habían pescado justo al papá, el que anteriormente era el padre y que ahora estaba como pez, pues a eso se lo habían pescado y se lo iban a comer, se lo estaban comiendo muy gustosos. Y el perro, que era la madre, el perro estaba ahí, como ya era la hora de la cena, pues ahí estaba insistente, cerca de la familia, queriendo ver a ver si conseguía algo de la cena. Y la familia, ¿qué hacía? Pues como era tan insistente el perro, pues le pegaban para ver si se iba y dejaba de molestar a la casa, porque estaba muy insistente en comer, entonces le pegaban para que se alejara. Y en ese momento, Shariputra aparece. Y Shariputra, cuando vio a esta familia, dijo lo siguiente. Es increíble, se están comiendo al papá, le están dando de golpes a la madre, y al enemigo lo están cuidando con un cariño, con un amor, ahí en su regazo. La verdad que el samsara es para morirse de risa, porque como las situaciones están cambiando tanto, como alguien que era su enemigo, su enemigo más grande, en otro momento es el que está sosteniendo sus brazos y que le está dando todo su amor. Toda la gente se llama a la madre, y ala la madre, y a las personas que nos están armando, que la madre, y a la madre, Muchas gracias. Esta historia es para que nosotros nos demos cuenta de la incertidumbre que hay entre amigo y enemigo. Y también es para que le quitemos fuerza a la idea del enemigo. Es verdad que de un día para otro no vamos a empezar a ver a todos como nuestros amigos más queridos. Porque la fuerza de nuestros engaños están tan presentes, tan fuertes en nuestra mente que honestamente no podemos verlos a todos todavía como lo más querido. Pero por lo menos a los enemigos, no guardarles tanto rencor en nuestra mente. Eso es muy importante. Al fin de cuentas, para eso estamos estudiando el Dharma, para quitarnos de ese rencor que podamos guardar en la mente. Que si una persona nos ha hecho daño, que si una persona nos está creando problemas o nos ha hecho algo, no podemos esperar verlo como mi mejor amigo después de todo ese daño que me está haciendo. Pero por lo menos no aferrarnos a esa mente que dice, este me ha hecho esto, me ha hecho aquello, me está haciendo daño, me hizo mucho daño. Porque en el momento en que nosotros nos aferramos esa mente, guardamos ese rencor en nuestro corazón, el que se está haciendo daño auténticamente es uno mismo. Porque en el momento en que nosotros lo guardamos en nuestro corazón, generamos ese rencor, en ese momento el enemigo, si de verdad quería hacernos daño, es justamente así como nos hace daño. Cuando nosotros guardamos ese rencor, guardamos esos pensamientos en nuestro corazón, y los volvemos a pensar y los volvemos a pensar, estamos creando una negatividad. Y la única consecuencia de las negatividades es sufrimiento. Entonces si el enemigo quería hacernos daño, lo ha conseguido. Nos ha llevado a que nosotros creemos las causas para sufrir, al guardar ese rencor en nuestro corazón. Vamos a pasar al siguiente, que es una explicación más extensa, para generar esa aversión a lo que es el samsara. No, 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 no. Este punto número 2, que habla de una explicación más extensa de las desventajas del samsara, se divide en siete. Y el primero de ellos habla de la incertidumbre que es el samsara. Cada uno ha bebido más leche que los cuatro océanos. Sin embargo, en el samsara, futuro de una persona ordinaria, aún se beberá más que eso. Quiere decir, el samsara no tiene principio. Y desde el sin principio, nosotros estamos aquí. Y si contáramos la cantidad de leche que hemos bebido, sería tanta, 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 que todos los cuatro, todos los océanos juntos, no sería suficiente para ver la cantidad de leche que hemos bebido. Si nosotros ahora no nos adiestramos en el camino de los seres supremos y continuamos como estamos, entonces no solo ya hemos bebido mucha leche, que es llena más de cuatro océanos, sino que beberemos todavía mucho más leche. Todavía se da mucho más la cantidad de leche a beber. Es decir, todavía, si no hacemos algo por salir, todavía nos queda muchísimo más por estar en el samsara. No, 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 no. Y es que esta estrofa nos está hablando del sufrimiento de la insatisfacción. Y es que hemos bebido, para satisfacer nuestros deseos, hemos bebido tanta, tanta leche, pues todavía si no hacemos algo al respecto, vamos a beber todavía mucho más leche y aún así no nos vamos a sentir satisfechos. Y es que la insatisfacción es algo que nos causa muchísimo sufrimiento. Que cuando se tiene uno, un euro, pues no, queremos cien, ya se tiene cien, queremos mil y ya dices, no, si tuviera mil sería súper feliz y ya tienes mil pero ahora quieres diez mil y luego cien mil y siempre vas queriendo más y más y más, ese constante deseo de querer más y más y no estar satisfecho con lo que tiene, crea mucho sufrimiento porque hacemos todo lo posible por cumplir con esos deseos, satisfacer esos deseos. Y aún satisfaciéndolos no estamos satisfechos, buscamos más, más. Y de verdad que genera mucho sufrimiento. Ahora, por ejemplo, vemos en nuestra actualidad que se cambia de parejas con tanta facilidad, se cambian de parejas como si se estuvieran cambiando de ropa de temporada, ya hay que cambiar de pareja. ¿Y por qué se cambia tanto de pareja? ¿Por qué se separan tan seguido las parejas? Pues por la falta de satisfacción. Cuando el Buda, esto es para ti, Paloma, cuando el Buda antes, en un renacimiento anterior, se convirtió en un rey, ¿qué hizo? Nahuatlundu se llamaba este rey. Sí, te lo voy a poner más fácil, que habla de cuatro continentes. Y de... Y de... Y del reino de los 33 deidades. O la mitad. De la mitad, que todo se multiplicaba por la mitad. Sí. Sí. No, no, no. y a los que se han llevado a la gente, no se han llevado a la gente. ¿Y si se han llevado a la gente? Sí, sí. ¿Y si se han llevado a la gente? Sí, sí. Esta es una historia en la cual el Buda, antes de convertirse en un Buda, en un renacimiento anterior, era un niño. Y era una época en la que el Buda, antes de Buda Shakyamuni, el Buda anterior a Buda Shakyamuni estaba presente en el mundo. Y él, como niño, vio a este Buda y generó tanta devoción a este Buda que cogió la arena y se los arrojó al Buda que estaba pasando ahí con su bol de mendigos. Con mucha devoción se los arrojó como un ofrecimiento y de todas esas lentejas que tenía en su puño, cayeron en su bol de mendigo cuatro lentejitas y una lenteja se quedó justo en la orillita. Entonces, esa fue la causa por esa gran devoción por la que luego este niño renació como el rey en cada uno de los cuatro continentes. Porque eran cuatro lentejitas que cayeron en el bol, entonces renació como el rey más poderoso en cada uno de los continentes, cuatro continentes. Y luego la que quedó en la orilla, ese granito, es lo que le llevó para que pudiera renacer en la... no llegó a la tierra de las treinta y tres deidades, por eso le decía a la mitad, a la mitad de las tierras de las treinta y tres deidades. Y es que renació ahí, y entonces cuando renació ahí decía yo quiero llegar ahí arriba y hacía de todo para conseguirlo, pero el generar esa mente de insatisfacción, de querer más, 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 en lugar de ayudarlo para llegar arriba a la tierra de los treinta y tres, lo arrastró para caer en el mundo, donde se convirtió en... por todos los méritos que llevaba, era un gran personaje, pero aún así la oportunidad que tenía para ir a la tierra de las treinta y tres la perdió por la insatisfacción. Y es que fue insatisfacción porque él quería llegar a ser el mayor conquistador de todos, de todos los mundos, y entonces quería más y más y más, y por la fuerza de esa insatisfacción ya había sido el rey de cada uno de los continentes, estaba a la mitad del reino de los treinta y tres, y sin embargo, sin su deseo por querer más y más, lo arrastró a caer de nuevo en el mundo. Hacemos el ofrecimiento del so. El libro rojo. Ahora quiero la página. Página setenta y siete. Página setenta. Gracias. 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 Gracias.